Luego de que el presidente de la República, Luis Sabinader, solicitara la exención de 45 días más del estado de emergencia a raíz de la pandemia que enfrentamos en la República Dominicana, el día de ayer el Senado de la República lo aprobó. Ahora entonces pasaría a la Cámara de Diputados para tener la aprobación por ambas cámaras. Como ha ido creciendo este COVID-19, es muy preocupante para nosotros, para el país. Yo mismo, estamos todo el mundo de acuerdo en aprobárselo. Ya se le aprobó y realmente le pedimos a los diputados, honorables diputados, que también lo aprueben. Ahora vamos a ver lo que hay que endurecer más la medida, endurecela, porque a veces muchas personas, lo único que están haciendo es que dicen que no salen a la discoteca, no salen al hogar, pero en las casas están bebiendo en un paquete, entonces hay que endurecer la medida. Hay que darle la oportunidad al gobierno de que establezca medidas que sirvan para atenuar. Ahora bien el Partido Reformista, como otras entidades de la sociedad civil, reclama acciones que le pongan, que tengan mayor impacto, porque hemos tenido demasiado tiempo. El estado de excepción, el estado de emergencia, los toques de queda, sin embargo, los niveles de avance de la pandemia continúan. Ahora la resolución aprobada en la sesión por los senadores pasa a la Cámara de Diputados. Pero ayer, aventurosamente, pues se aperturó el turismo, porque vamos a tener unas facilidades, a la vez que se va a cuidar la ciudadanía, mantener el protocolo de salud, y darle un poquito de dinámica a la fundamental actividad turística de esta isla, de este pedazo de isla nuestro. Yo creo que podemos combinarlo todo, con eficiencia, con transparencia, y como dice el mismo presidente, informando realmente a la comisión y cameral lo que se está haciendo. ¿El toque de queda, usted lo cambiaría o lo dejaría igual? Hay que ser creativo, hay que ser creativo, porque si hemos tenido toque de queda durante tanto tiempo, la restricción, y no tenemos resultados, tenemos que ser creativos, hay que ver qué forma y explorar la experiencia de otras naciones que han logrado mejores resultados en el manejo de la crisis, el manejo de la pandemia. Eso hay que ser creativo. Nosotros estamos de acuerdo con el toque de queda, que se mantengan algunas restricciones, pero que seamos creativos y que exploremos de la experiencia de otros países que han logrado mayores resultados en cuanto a la disminución de la incidencia de la enfermedad. Si el gobierno pudiera mandarle la comida a la población a la que no puede comprar en estos momentos, yo estaría de acuerdo, yo votaría perfectamente por 24 horas. Que fueran 24 horas, que fuera una semana, o 15 días, 15 días, 24 horas, ya salimos de problemas. Se manejan iguales, yo creo que es prudente todavía. Una invitación a la ciudadanía para que colaboremos todos, y así poder enviar un mensaje para que pueda ser más flexible el horario. Pero debemos comportarnos de otra forma, porque el malecón, los sitios, aperturar todos los bancos de la República Dominicana para evitar toda esa aglomeración que se hace, y tratar de ver de qué forma también las facilidades que se dan con tarjetas y todo eso, pues se reparte por el número de cédulas por días, para que no se aglomeren. Es una idea. Gracias. 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 Gracias.